Hola, ¿cómo les ha ido con sus chicos escogiendo la carrera y la U? Les cuento que a nosotros nos ha ido súper bien y hoy quiero hablarles de un detalle muy importante a tomar en cuenta, los costos. La Universidad Fidelitas ofrece varios beneficios a los que hay que prestarles atención y que son muy importantes a la hora de tomar la decisión con nuestros hijos. La U ofrece becas por rendimiento académico. Estas benefician nuestro bolsillo y comprometen a los chicos a tener un buen desempeño académico. También cuenta con los siguientes planes de financiamiento. Pagaré, el sistema de financiamiento interno de la U, minicuotas, tasa cero con Credomatic y Credits. Si quieres que tu hijo aplique por una beca en Fidelitas y además aproveche todos los beneficios para estudiantes de primer ingreso, agenda una cita al 2206-8600 para que le brinden toda la información necesaria.